Cristo viene bien Muy pronto Cristo volverá Señal hay por doquier Su pueblo arrebatará Al reino celestial Pueblo cristiano alerta Que Cristo está a las puertas Pueblo cristiano alerta Que Cristo está a las puertas Muy pronto aparecerá La señal del Hijo de Dios Los pueblos se lamentarán Porque Cristo en las nubes viene guía Pueblo cristiano alerta Que Cristo está a las puertas Pueblo cristiano alerta Jesucristo está a las puertas Pueblo cristiano alerta Que Cristo está a las puertas Pueblo cristiano alerta Jesucristo está a las puertas La venida del Señor A las puertas está Y el que esté preparado Con el Señor se irá Y el que esté preparado Con el Señor se irá La venida del Señor A ti te sorprenderá Por no querer obedecer Cuando se te advirtió Por no querer obedecer Cuando se te advirtió Preparémonos Preparémonos Amados hermanos Que Cristo muy pronto Viene ya A llevar a una iglesia sin manchas Que fue comprada Por la sangre del Señor A llevar a una iglesia sin manchas Que fue comprada Que fue comprada por la sangre del Señor Señor Que fue comprada por la sangre del Señor Gracias.